La Universidad del Magdalena presenta El Campus TV, programa institucional del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano. Desde 1962, la Universidad del Magdalena, formando profesionales idóneos que han contribuido al desarrollo de Santa Marta, el departamento y la región Caribe y Colombia. El Campus TV, ameno recorrido por los hechos noticiosos que se registran en el acontecer académico, investigativo, de extensión y proyección social de nuestra alma mater. La Universidad del Magdalena 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 Se ha participado en siete proyectos del programa Erasmus Mundus Acción II, financiado por la Comisión Europea, movilizando a 66 estudiantes, docentes, egresados y administrativos. Se han invertido importantes recursos para la formación posgradual de nuestros docentes, en maestrías y doctorados en universidades del Reino Unido, Estados Unidos, España, México, Brasil, 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 entre otros países. Se ha financiado la movilidad internacional de 250 docentes para la realización de experiencias de docencia internacional, ponencias, cursos y diversas actividades de capacitación a nivel global. Además, se han firmado los primeros convenios de doble titulación en la historia de la institución, los cuales se encuentran activos con estudiantes de Unimagdalena en escuelas de ingeniería francesas. Se ha establecido además requisito del dominio del idioma inglés para los nuevos docentes de planta que se vinculan a la institución. Se han invertido también importantes recursos para la capacitación en idioma inglés de los docentes a través de cursos desarrollados en los Estados Unidos. En un ambiente de fiesta, días previos a la Semana Cultural, cada programa académico en un ejercicio democrático y de compañerismo fueron escogiendo sus candidatas al concurso Chica Simpatía, las cuales en un evento de abre bocas a la celebración se reunieron con la ex reina nacional y virreina universal, la Samaria Taliana Vargas. Cada tarde, días previos a la Semana Cultural, el Hemiciclo Helado de Leche se transformaba en una fiesta colorida, en donde el entusiasmo desbordaba en las barras que apoyaban a sus candidatas, favoritas al concurso de Chica Simpatía. Jurados externos, invitados para la ocasión o docentes y funcionarios trabajaron para entregar sus veredictos, que al final dejaría 24 aspirantes al trono de Chica Simpatía. Consolidando ese proceso en un ambiente de gran expectativa y emoción, se dio el encuentro de las candidatas con la ex reina nacional y virreina universal de la belleza, Taliana Vargas Carrillo, quien por más de tres horas entregó detalles de su experiencia en las diversas facetas de su vida personal y profesional, invitando a cada una de las representantes de los programas académicos a empoderarse y asumir esta experiencia para aprender, divertirse y crecer personalmente. Definitivamente esto no fue un consejo de cómo era una pasarela, sino mucho más de cómo aprender a disfrutar esta experiencia que las va a fortalecer como personas y como profesionales en un mañana. Hablamos de lo importante de amarse a ellas mismas, no importa sus virtudes y sus debilidades, sino sacar, relucir las fortalezas que tienen, de lo complejo que es exponerse a un público, pero de las habilidades que saca para un mañana, todo este tipo de experiencias. Para el rector Duny Magdalena, este fue el espacio propicio para que las candidatas conocieran el testimonio de una digna representante de la simpatía y el emprendimiento de la mujer Samaria, para así comenzar el concurso con la motivación y la actitud positiva y representar de la mejor manera a sus programas académicos. Son muchos los procesos de internacionalización que se dan a nivel nacional y las universidades deben propender particularmente porque haya internacionalización de la investigación, de la extensión del componente cultural, artístico, deportivo de la universidad y esa ha sido la invitación, que los estudiantes extranjeros también se vinculen a estos procesos en distintas actividades. Seguramente lo han hecho en años anteriores, pero en esta ocasión pues con una mayor preponderancia en aras de que la internacionalización pues sea un componente fundamental. La actividad, organizada por la Dirección de Bienestar Universitario, en manos del ingeniero Julio Vega Vaquero, estuvo enfocada en resaltar la importancia de la Universidad del Magdalena y el contexto mundial, así como los proyectos y experiencias de internacionalización. Como ya es costumbre, al inicio de la Semana Cultural, la familia Unimagdalena se congregó en torno a una sagrada Eucaristía para estrechar los lazos de confraternidad y encomendar al Todopoderoso las actividades de la Semana Cultural. La familia Unimagdalena en pleno se congregó para encomendar a Dios esta semana de actividades. Directivos, docentes, funcionarios, estudiantes y candidatas al concurso Chica Simpatía participaron de la solemne ceremonia. El hombre y la mujer que deben todos los días trabajar por su futuro y cuando yo trabajo por mí, trabajo también por la sociedad. Por eso los invité a los jóvenes a crearse ellos mismos, a autovalorarse, a formarse y a emprender un camino siempre pensando en el bien de la humanidad. Las palabras del Padre pues yo creo que realmente nos llegaron pues muy muy profundo ese deseo de que la Universidad del Magdalena sea ese templo pues de la sabiduría, del reto que tenemos por seguir construyendo un mejor mundo, una mejor universidad pues también para todos. el mensaje también a todos los jóvenes que están hoy por fuera del país porque estamos en esta Semana Unimagdalena Internacional y ellos pues son realmente también nuestros embajadores y sus deseos porque den lo mejor de sí en nombre de esta universidad y también de nuestro país. Con este mensaje de fraternidad, armonía, respeto y sana convivencia se dispone el espíritu para hacer de esta semana un verdadero éxito. Todo un esfuerzo humano para poderles brindar a los estudiantes, a los docentes, a los graduados, a los administrativos y a los que puedan generar algunas actividades importantes que se desarrollan en el marco de esta decimasexta Semana Cultural a la que hemos denominado Unimagdalena Internacional. Con la imposición de bandas a las chicas sin patía, Unimagdalena abrió en firme su fiesta cultural. La comunidad universitaria vivió uno de los momentos claves del concurso donde se oficializó la participación de las jóvenes en el certamen. La imposición de bandas a las 24 candidatas fue el primer encuentro con el público y el camino a un gran número de actividades sociales, culturales, deportivas y musicales en las que participarán durante los tres días de celebración de la decimosexta Semana Cultural Unimagdalena Internacional. Me sentí muy grata y la verdad muy emocionada por representar a mi programa en esta Semana Cultural. Es nuevo para mí porque soy de primer semestre pero de verdad tengo todas las ganas de poder estar en este concurso con mis compañeras. Me sentí muy orgullosa ya que he vivido muchas experiencias muy lindas, nunca antes vistas y le doy la gracia a la universidad por permitirme ser parte de ella y por apoyarme en cada momento. Este martes las candidatas tienen su primer encuentro con el jurado calificador. En esta edición de la Semana Cultural, las participantes a Chicas Simpatía 2016 fueron peinadas y maquilladas por el grupo de mujeres cabeza de hogar o desplazadas que recibieron el apoyo de la universidad, L'Oreal y la fundación Casa en el Árbol en el programa Belleza por un Futuro. Las mejores estilistas del programa Belleza por un Futuro ponen lo aprendido a prueba al ser las responsables de darle belleza y brillo a las 24 candidatas a Chicas Simpatía 2016. Son 27 o 30 mujeres que son ya estilistas de la fundación Casa en el Argo y están haciendo una especialización con el SENA y vinieron a apoyar aquí. Todas son profesionales, estilistas profesionales graduadas de Belleza por un Futuro que pertenecen a la fundación Casa en el Árbol. Es una labor muy bonita de la fundación de Taliana. Se le está brindando la formación al grupo que ella patrocina en belleza, en peluquería. La oportunidad de trabajo a todas estas mujeres es también una muestra más de la inclusión y los valores de equidad que trabaja la Universidad del Magdalena, de tal forma que se organizó este grupo élite de belleza. Yo he tenido buen éxito, de esto he aprendido mucho, estoy trabajando, ya estoy ejerciendo mi profesión. La verdad, en estos momentos una emoción muy linda porque es como mejorar y ayudar a colaborar en algo, a lo cual ellas también aspiran a llegar con mucha emoción. Las mujeres cabeza de hogar que integran la fundación Casa en el Árbol, con su profesionalismo y dedicación resaltan la belleza de las aspirantes a Chicas Simpatía Uni Magdalena. Con un gran colorido, ritmo y sabor, las 24 candidatas a Chicas Simpatía se tomaron las calles de la ciudad con el desfile inaugural de la Semana Cultural. Comparsas y grupos musicales amenizaron la jornada. Un verdadero derroche de alegría, entusiasmo y energía positiva se vivió en las calles de Santa Marta, con muestras de baile folclóricos, danzas contemporáneas y representaciones teatrales, en donde las distintas comitivas de las candidatas a Chicas Simpatía llevaron una tarde diferente a la Comunidad Samaria. Excelente porque mi programa se unió y porque eso era lo que quería yo para este año. Me siento muy feliz, le demostramos que podemos relacionarnos más culturalmente y mostrar la internacionalización metiéndola aquí en todo lo que es nuestras comparsas, nuestros disfraces. Un desfile emocionante, la gente ha salido a vernos, espectacular. Le mostramos a la Comunidad Samaria que hay que trabajar en unión, lo invitamos a la paz, y que nos apoyen en esta Semana Cultural. Tenemos buen talento, buenos estudiantes y buenas cosas y me sentí sensacional, genial. La Fundación San Jerónimo de Mamatoco todavía y le brinda apoyo a todos los de la Universidad del Magdalena. Como invitados especiales, participaron 120 integrantes de la banda show de Puerto Colombia Atlántico, quienes con diferentes ritmos musicales se robaron las miradas de las personas en las diferentes calles y avenidas, que disfrutaron del espectáculo de los universitarios en el marco de su Semana Cultural. Nosotros venimos de Puerto Colombia Atlántico con la banda musicomercial, venimos a mostrarle algo de nuestra cultura, nuestra música. Uno de los eventos emblemáticos de la Semana Cultural es sin duda Uni Magdalena Tiene Talento. Allí los estudiantes, docentes y administrativos demuestran sus cualidades artísticas en diferentes facetas del campo cultural. Este año el cantautor Samario Alejandro Palacio fue el encargado de liderar el proceso. La alta dirección del Alma Mater motiva la capacidad artística de sus estudiantes, docentes y trabajadores. De ahí que el evento Uni Magdalena Tiene Talento tenga tanta acogida. 185 fueron los inscritos, especialmente en la modalidad de canto. El invitado especial para evaluar cualidades y condiciones fue el reconocido cantante y actor Samario Alejandro Palacios. He quedado gratamente sorprendido con tanto talento. Hemos escuchado a docentes, también a estudiantes y todos dejan el corazón acá en esta tarima virtual, en el hemiciclo. El exigente jurado trabajó de manera ardua y disciplinada en esta tarea difícil como es la escogencia de los finalistas, teniendo en cuenta el derroche de talento y sin duda la emoción del público asistente. Me motivé a participar porque es como una oportunidad para uno expresarse, para uno perder el miedo al escenario, para después intentar cosas nuevas. Me sentí realmente súper cómoda, tratamos de dar siempre lo mejor al momento de presentarnos y qué expectativa, pues Dios quiera que pasemos y que demos la mejor presentación al momento de presentarnos a toda la universidad. Las audiciones fueron un termómetro para medir lo que será la final del concurso. Vamos a una pausa y en segundos más detalles de la 16ª Semana Cultural Unimagdalena Internacional. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las 24 candidatas al concurso Chica Simpatía Unimagdalena 2016 compartieron con el jurado calificador. En un diálogo coloquial, cada una de las aspirantes dio a conocer lo mejor de sí. Por espacio de cinco minutos, las candidatas a Chica Simpatía se entrevistaron con el jurado calificador que se interesó en conocer cómo las participantes visionan su rol profesional, cómo enfrentan la vida y los retos de aceptar esta responsabilidad. Mi simpatía es algo muy característico de aquello de lo que son ellas realmente, como niñas, porque hay niñas, pero también tenemos algunas adultas a las cuales admiro mucho. A mí me interesa conocer de las candidatas, primero que nada, a la cultura general, que sepan cuáles son los nombres de los ministros en sus diferentes carreras, que sepan defender su ciudad y su posición frente a la ciudad y el conocimiento general que tengan de su propia universidad y el amor y el cariño que tienen por ellas. Satisfechas y con las mejores expectativas, las representantes de cada uno de los programas académicos enfrentaron el reto de la entrevista con el jurado. La verdad, los nervios nunca sobran, siempre están ahí, siempre están latentes y pues las preguntas no fueron difíciles, fueron preguntas acerca de la carrera, cosas fundamentales, acerca del dólar, cómo se encuentra la economía nacional. Me sentí muy bien, me preguntaron que de dónde venía, de qué se vivía allá, de dónde soy yo, que para mí qué significa la semana cultural. La ganadora del concurso a chicas simpatía Unimagdalena 2016 recibe de la rectoría un gran apoyo para seguir fortaleciendo su labor académica. Apoteósica, así fue considerada la primera noche de conciertos de la decimosexta Semana Cultural Unimagdalena Internacional. El cantautor bogotano Alex Campos y la banda de rock Atercio Pelados hicieron delirar con sus canciones al público universitario. Un frenesí de emociones provocó el bogotano Alex Campos en la comunidad universitaria, con las letras de sus canciones, invitando a los jóvenes a romper barreras y traspasar fronteras, pero siempre de la mano de un Dios que todo lo sabe y puede y es el gran protector. El mensaje es del amor de Dios, esta gira se llama derroche de amor y es entender que Dios no nos ama poco, sino nos ama demasiado y creo que muchos no hemos entendido ese amor. Cuando entendamos la medida en la que Dios nos ama, entonces vamos a comenzar a caminar y a vivir con Dios de una forma diferente. Los mejores bailarines caleños de salsa de talla internacional se hicieron presentes también en la tarima, en esta noche espectacular. Por su parte André Echeverry, en su reencuentro con Héctor Buitrago, entregó a la comunidad universitaria canciones clásicas de la agrupación bogotana y presentó en sociedad su nuevo trabajo reluciente, rechinante y aterciopelado. Atas de nuestras canciones son mensajes, entonces pues cosas como mira la esencia no las apariencias, es rara esa frase, como en una sociedad que es cada vez más apariencias, pero por eso mismo hay que acordarse de eso, por mucha fotico y por mucha red, eso a la final no es. Las candidatas al concurso Chica Simpatía Unimagdalena 2016 dedicaron una noche de folclor y fantasía a la internacionalización. Con variados ritmos exaltaron las diversas expresiones culturales del mundo. La comunidad universitaria vivió una noche mágica con la participación de las 24 candidatas al concurso Chica Simpatía 2016-2017, en la tradicional noche de folclor y fantasía. Toda una muestra de creatividad, ingenio e innovación, donde lo principal fue promover la internacionalización de la alma mater. Mi traje de fantasía es inspirado en la madre selva, en la naturaleza, en las especies extintas, en cómo podamos reflejar cómo se ha perdido todo aquello ecosistema. La verdad es que el arrecimiento del público ha sido muy bueno, los nervios bajan a medida de que cuando ves que el público te acepta de esa manera. Y pues mi vestido es inspirado en Broadway, en la época dorada del cine. Estamos viendo el apoyo que cada programa nos está brindando y bueno, mi atuendo hoy es una alusión a mi programa. Represento con el color todo lo que es el mar. A través de los diferentes atuendos, las participantes, a Chica Simpatía, resaltaron la riqueza cultural y folclórica presente en todos los rincones del mundo. La rectoría y la dirección de bienestar universitario de Uni Magdalena, conocedores del impacto que hoy provocan los deportistas colombianos en la esfera mundial, pero en especial los jugadores de fútbol, organizaron el conversatorio Internacionalización del Fútbol Colombiano. Con la presencia de los expertos en el tema, el veterano comentarista de Caracol Radio y Win Sport, Iván Mejía Álvarez, Javier Hernández Bonet de Caracol Televisión y Blue Radio, la joven presentadora del canal RCN, Melisa Martínez, y el ex arquero de la Selección Colombia y hoy comentarista del canal Fox Sport, Óscar Córdoba, el sector del lago fue el escenario para hacer un análisis de nuestros deportistas en el exterior. Un momento especial y hoy quiero agradecer a la Universidad del Magdalena por permitirme venir a compartir mis experiencias con los estudiantes, sobre todo porque estamos en un proceso de internacionalización de muchísimas cosas. Supremamente agradable ver tanta cara joven, ver tanta gente con ganas de escuchar, tanta gente con deseos de conocer puntos de vista. Hoy en día el mundo es muy complejo, todo se ha equilibrado demasiado y solo los pequeños detalles y la preparación más la pasión son los que van a marcar la diferencia profesional. Indiscutiblemente los sueños son los que son el motor, son los que alimentan esa ilusión y los deseos de superarse día tras día porque uno poco a poco va proyectándose, va buscando ese objetivo. Hoy con este conversatorio sobre internacionalización del fútbol colombiano, pues yo creo que tuvimos un conversatorio de talla mundial, de talla internacional, los comentaristas deportivos también con la presencia de la mujer, con Melisa. Los comentarios sobre un tema tan apasionante como el fútbol provocó en la comunidad universitaria uno de los momentos más agradables de la jornada. Los sabores del mundo se tomaron el campus de Uni Magdalena, teniendo como protagonista la comida oriental preparada en vivo por los chefs Evelyn Posada, ex concursante del Reality Masterchef y el jefe de cocina de los restaurantes de Paco Rosero, Nicolás López. Con el Festival Gastronómico Internacional, los sabores de Oriente antojaron con su show en vivo a toda la comunidad universitaria. Para mí es un orgullo que la Universidad del Magdalena me tenga en cuenta. Vamos a hacer una entrada, que son unos rollitos primavera, son muy conocidos. Vamos a hacer una sopa que se llama ramen, es mundialmente conocida, los chinos la han llevado a muchas partes. Luego de aprender los trucos de estos chefs profesionales, los asistentes se deleitaron con los menús preparados al aire libre en el campus de la Alma Mater. Muchas historias, alegrías, risas y motivaciones al experimentar un semestre de estudio en el exterior fue el resultado de la jornada denominada Becarios Uni Magdalena al Desnudo, quienes interactuaron con el humor costeño de talla internacional. Una puesta en escena donde las experiencias vividas en el exterior fueron contadas, teniendo como telón de fondo el humor costeño, premió el recordar a los becarios de Uni Magdalena todo lo vivido en el exterior. Realmente fue una experiencia muy agradable, porque digamos fue en un ambiente muy informal, con los comediantes como fue Lucho Chamier y el Mello, acompañado de todos los becarios Uni Magdalena. Muy chévere participar de esta experiencia, uno adquiere el gran conocimiento, tanto de la parte cultural como la parte académica, establece muchas relaciones. Yo invito a todos los estudiantes que participen de estas convocatorias, porque definitivamente es una experiencia que marca a cada persona, porque son culturas diferentes, son nuevas experiencias, nuevos conocimientos, te abre el mundo. La chispa humorística de los comediantes Lucho Chamier, el Mello y Reynaldo Ruiz, fue la excusa perfecta para romper el hielo entre la comunidad universitaria y los estudiantes que han sido beneficiados con las becas de movilidad internacional. Interactuar con ellos fue bacanísimo, además que ellos dentro de su respuesta seria a nosotros nos tocó la parte cómica, entonces fue algo muy bacanísimo, sacarle la parte seria dentro de la comicidad. La idea es pasar un rato agradable con estos estudiantes que están llenos de alegría en el barco de esta Semana Cultural, mostrando un poco la cultura de la sabana. La jornada de becarios Uni Magdalena al desnudo y del humor costeño internacional estuvo acompañada por el concurso A ver si sabes, a través del cual se consultó el nivel de cultura general de los universitarios. Asimismo, durante todo el día, la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alma Mater, exhibió fotografías ilustrativas de lugares emblemáticos del mundo. La vibrante final del concurso Uni Magdalena tiene talento, dejó como ganadora la agrupación Funky Band, una propuesta de música instrumental que no solo convenció al jurado, sino al exigente público universitario que los ovacionó. Una vez más, el talento de los jóvenes estudiantes de Uni Magdalena quedó patentado. Su ingenio, versatilidad, creatividad y dominio del escenario con su puesta en escena derramó elogios traducidos en aplausos y gritos de apoyo. Sin duda, los 12 finalistas de Uni Magdalena Tiene Talento fueron únicos. Quiero enviarle un abrazo muy especial a todos los estudiantes, a esta gran comunidad y los invito a que sigan luchando por sus sueños, a que nunca desfallezcan, a que traten de cristalizar cada una de sus metas. De la mano de Dios y con mucha disciplina, yo sé que lo pueden lograr, porque Uni Magdalena sí tiene talento. La agrupación Funky Band, con un derroche de energía, armonía y ritmo, demostró ser lo mejor de la noche. Me parece algo muy privilegioso para los estudiantes, porque exaltan a los estudiantes en sus actitudes, en todas las cualidades que tienen ellos. Estoy muy emocionada y bastante nerviosa también, casi no me lo creía. Mis compañeros dieron, eran muy buenos, entonces había buena competencia. Uni Magdalena Tiene Talento dejó en el ambiente el sabor de que la Universidad del Magdalena cuenta con estudiantes virtuosos y con cualidades excepcionales para el arte. Vamos a una pausa y en segundo más notas de interés sobre el desarrollo de la decimosexta Semana Cultural Uni Magdalena Internacional. Ya regresamos. Rebelo de Lords Magdalena Internacional. Gracias por ver el video. 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 Agrupaciones de Medellín y el Caribe se reunieron para hacerle un homenaje a uno de los ritmos musicales más influyentes del mundo. Los jóvenes que participaron de la jornada se mostraron complacidos por la oportunidad de escuchar Rock del Bueno y Envío. El Rock Fest tuvo una excelente respuesta de la comunidad universitaria que colmó las gradas en el Hemiciclo Cultural Helado de Leche. En la decimosexta Semana Cultural también se desarrollaron actividades de emprendimiento deportivas, de salud, lúdicas y gastronómicas de nuestra región Caribe, donde los universitarios participaron activamente. Los deportes extremos como el motocross, el stum, cuatrimotros y ciclomontañismo concentraron la atención de la comunidad académica que durante tres días disfrutó de estas y otras actividades entre lúdicas y recreativas como una magdalena saludable, juegos de mesa, festival gastronómico internacional, tardes de fitness y emprendimiento empresarial, musical y tecnológico. La agrupación musical Messier Periné, ganadora de un premio Grammy el año anterior, fue la invitada especial a la segunda jornada de la Semana Cultural. Un viaje poético a través de la música alternativa llegó al corazón del público asistente. Elder Dayan Díaz y Luciemo de la Hoz colocaron la nota vallenata. Un espectáculo cargado de emociones, haciendo una apología al amor, a los sueños y a la libertad, que de manera teatral desplegó luces, danza y videos, fue la propuesta de la agrupación Messier Periné. La vibra que tiene la gente de Santa Marta, es gente que está muy relacionada con la música, que le gusta la cultura, que está abierta y que se lo goza. Entonces es un honor venir y además tocar en la universidad, para los estudiantes. La banda mostró un ensamblaje de música popular francés y samba bolero, jazz y currulao, logrando una gran acogida entre el público. La noche de conciertos cerró con la actuación de la agrupación Vallenata, de Hélder Dayan Díaz y Luis Guillermo de la Hoz. La diva de todos los tiempos, Amparo Grisales, también estuvo en la decimosexta Semana Cultural, compartiendo en primera instancia con todas las candidatas al título Chica Simpatía y además en el conversatorio denominado Mi Cuerpo Consciente. Durante más de dos horas, la diva de todos los tiempos, Amparo Grisales, invitó a cada una de las representantes de los programas académicos a creer en sí mismas, a quererse tal como son y a trabajar disciplinadamente para ser cada día mejores seres humanos. Esta invitación y esta oportunidad de yo poderme dirigir, conversar, conocer a la juventud de la Universidad del Magdalena, pues me parece lindo porque yo estoy en ese proceso que he tenido en mi vida del despertar de la conciencia. Durante la charla, las candidatas a Chica Simpatía expresaron lo positivo de haber compartido con la talentosa actriz y modelo colombiana. Es una experiencia muy bonita, ya que nunca me imaginé tenerla tan cerca y escucharles sus consejos que a diario nos van a servir mucho. La enseñanza que me dejó es que nos aceptemos tal cual como somos. La simpatía que tenemos nosotros la debemos sacar de adentro y nos deben hacer de nosotros y querernos como somos, sin ningún estereotipo, sin ningún tipo de restricción. Es lo que ella nos resalta en ella, que es lo de quererse a uno mismo, aprender a valorarse y de lo que todas las cosas que tú pienses de ti es la imagen que le vas a dar al medio, en que lo transmites a las personas que te rodean. Elocuente, directa, espontánea y exóticamente bella, así se mostró la reconocida actriz y modelo Amparo Grisales durante el conversatorio Mi Cuerpo Consciente. Los jardines del edificio docente Ricardo Villalobos Rico fueron la puesta en escena para apreciar de cerca a una de las mujeres más influyentes de Colombia en las últimas tres décadas. Ay, esta vieja, los años no vienen solos. Y yo digo, ¿por qué se meten conmigo si me conocen? ¿Y cómo que no vienen solos? No, deben venir con sabiduría, deben venir con amor, deben venir con lindos pensamientos, deben venir con conocimiento, deben venir con equilibrio, deben venir con magnetismo, deben venir con empoderamiento, porque precisamente entre más años vivimos, mejor deberíamos vernos. Una variada agenda de actividades culturales, musicales, deportivas, académicas y de recreación se vivió durante el desarrollo de la 16ª Semana Cultural Unimagdalena Internacional, que en su recta final escogió a su chica simpatía 2016-2017, además la tradicional serenata a la alma mater en sus 54 años. Tres días de desbordante energía y frenesí se vivieron en la Universidad del Magdalena en la 16ª Semana Cultural Unimagdalena Internacional. Estudiantes, docentes, administrativos e invitados especiales participaron de actividades académicas, lúdicas, recreativas y espectáculos musicales. Es una verdadera integración alrededor de Unimagdalena Internacional, una amplia participación de la comunidad universitaria, en particular también de los estudiantes alrededor de las distintas actividades académicas, deportivas, culturales. En la noche de cierre, las emociones y derroche de energía estuvieron acompañados del nerviosismo y expectativa de la elección y coronación de la chica simpatía 2016-2017, que dejó como ganadora a la representante del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. ¡Ingeniería Ambiental y Sanitaria! El agradecimiento a todas aquellas personas, el jurado, mi familia, a Dios, de que todos me apoyaron, todos creyeron en mí. No solamente es cara bonita, vuelvo y lo repito, esto fue una experiencia muy emotiva, una experiencia llena de sentimientos. Todos estaban en la capacidad de hacer una buena representación de la universidad, pero también nos sentimos satisfechos con la decisión que tomamos. Creo que fue de una manera unánime, justa, calificando cualidades. Estamos súper contentos con la elección que tuvimos. Duramos mil reuniones, estuvimos ayer reunidos, estuvimos antes reunidos, porque le metimos mucho corazón y creímos que todas tenían cada una virtudes. Unas 10.000 personas asistieron al cierre de la celebración, que contó con el cantante y actor Alejandro Palacio y Dina Arias, la presentadora del Campus TV, como maestro de ceremonia de la velada de elección y coronación de la chica Simpatía. El cierre de esta gran integración universitaria estuvo cargada de humor con dos talentosos internacionales. La nota musical fue por parte del cantante Martín Elías, interpretando sus éstitos musicales y los de su padre Diomedes Díaz. Apotiósicos conciertos de artistas de talla internacional, como Alex Campo, Missie Periné, Atercio Pelados y Puerto Candelaria, se vivieron en la décimo sexta semana cultural, que cerró con la majestuosa presentación del cantautor vallenato, el gran Martín Elías. Es una universidad que da muchos ejemplos, que como digo ahorita tiene mucha cultura y muchas enseñanzas buenas para el futuro de nosotros los colombianos, la juventud, que son los que tenemos que representar a nuestro país, no solo aquí, sino por fuera del mundo, como lo hacemos con la música, como lo hacen los grandes arquitectos, como lo hacen los grandes médicos. Precediendo al terremoto del vallenato, dos talentosos humoristas y comediantes internacionales sacaron carcajadas a los asistentes. Para mí es una satisfacción sentirme, llevarme esos aplausos como me los llevé y haber triunfado, porque me siento bien, esto vale más que cualquier cosa. De esta manera, Unimaddalena 2016 cerró sus puertas para emprender el camino hacia un nuevo año cargado de expectativas y muchos propósitos. Así finaliza este gran especial de la decimosexta Semana Cultural Unimaddalena Internacional. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestro canal Telecaribe y al canal universitario Zoom por todo su apoyo. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!